Música Habia dicho, lo que para unos es basura, para otros es tesoro ¿Se acuerda que me encontre esta jardinera en el dompe? Pues ahora la vamos a estar remodelando, a pintar Para poner una linda suculenta Música Música Ya con una manita de gaspa, ya va a lucir más bonita Hola, hola, miren, muy buenos días Aquí pintando esta linda macetera Jardinera, perdón Miren, así nos va quedando Esto lo estoy pintando yo Por este lado Ahorita les voy a enseñar donde le está pintando mi hija Miren Acá le está pintando mi hija Para hacer el reto De Pikni reto trasplante Que me invitó mi amiguita De diversidad y plantas De Colombia Ahí va, miren Este va a ser nuestro reto Pikni trasplante Ahorita aquí anda mi nieta Y mis hijas aquí conmigo Miren amiguitas Así quedó mi reto Pikni trasplante Ya voy a poner sus plantas Ya nomás Pero así quedó ya mi Jardinera Este lado lo hizo mi hija Ahí está Ahí está Se veía hermosa Y el otro lado lo hice yo Miren Que tal Bello Bello Ahí está Diversidad de plantas En este voy a hacer mi reto Pikni trasplante Ok Miren amas Que hermosura Que hermosura Que preciosa Me quedó mi Mi caja esta reciclada Y como les dije Me la encontré en el dompe Y pues para los que para unos es basura Para otros es tesoro Miren Lo que le dibujé Un palo verde Un árbol verde O palo verde Un cactus Santa Rita Una aviznaga Y los gigantes De Arizona Que tal Están hermosos Miren Acá mi hija le dibujó Unas rosas Unas hojitas Miren Que chuladas Mira Súper hermoso ¿No?